Música Tiene que armar de emergencia para la jugadora Cosar Pegó en la varilla Cuando después que tocó la varilla Venía Vicky Granado a tocarla Pero antes fue infracción de Boca Juniors Puntazo Allí va impresionante Flor Busquets se fue de 3 a 2 Realmente la bajó Fue un puntazo para arrancar el tercer set Costa encontró el bloqueo de Boca del otro lado Qué pelota que trajo la gente de Boca Sí señor, una gran defensa de Boca Encontró Rotania, antes lo había encontrado Fresco Estamos viendo un partidazo Error de manejo nuevamente Las mejores armadoras tuvieron ayer y hoy Al menos lo que dice la prensa del mundo La prensa especializada Que han hecho muchos errores de manejo Pasito, llega Recky, llega No puede, no puede, no puede Qué bien Virginia Granado Tocó atrás del bloqueo de Fresco Punto La pasa para Fresco La tiró altísima Voló esa pelota Me hace acordar a un amigo que jugaba conmigo Sí señor, le pegó Lucía Fresco Que de todas maneras reiteramos Está haciendo un muy buen partido Se le fue apenas larga la pelota Para que pegue desde atrás Acosta, Acosta, Acosta Punto para Bel 10 a 8 para Bel Oscar, no sé si vos conseguís conmigo El despliegue de Cosares Adalela que pegó a la rusa Fresco Punto para Boca Sí señor, 10 a 9 Al saque, seguí Completa la rotación Boca Sí señor, allí está nuevamente en cancha Harman Allí va a jugar con Acosta Desde Zaguera Hubo Rose Sí señor En Bortolosi Sí señor Rosón Bortolosi Una buena pelota Desde la posición Casi 2 Porque estaba como Zaguera ¿No? En la línea de 3 Efectivamente Se metía la pelota Bortolosi la quiso recuperar Saca 2 Seguí que juega con Mimi Sosa Allí estaba atenta Flor Busquets Y dijo acá no pasa Y no pasó Punto para Boca Gran duelo de Busquets con Sosa Ganado con holgura por ahora Toda la que juega con Benet Benet, Benet Punto, punto, punto Se tiró Gaido Se tiró Bortolosi Nadie llegó 13 a 9 Pensé que no iba a quemar cura Sacamarángeles Cosar Se va afuera Totalmente desviado Qué alivio Oscar Sí señor Punto para Bell Le completo otros partidos Dale Va a contraatacar Tania, Tania, Tania Que me gusta cuando está así Tania Cuando se siente confiada Punto, punto de Bell Manos y afuera con Tania Se va Carito Harman Ingresa Florencia Aguirre Al saque Cruza Fresco Buena pelota No puede defender Benet Ni Busquets Punto para Boca 15-12 Entra Zagardí Estaba el bloqueo Pero lo quiso tirar por arriba Se fue totalmente afuera 16-12 Descanso 4 arriba Bell Sí señor Estamos en el estadio Se producen algunos cambios Gaby en Bell El doble cambio de Bell Galeano al saque Ingresa Westergaard Se retiran Acosta y Curatola Galeano con Westergaard Por favor Por favor Vino redondita Esa pelota vino limpita Y Mayra la aprovechó Y como se festeja en la cabecera sur Oscar El doble saco Una jugada dudosa Porque se fueron en la red Parecía que no había pasado Parecía que había bloqueo No había bloqueo Hubo dudas Ambas jugadoras tocaron la red Otra vez con Pereira La tiró afuera Pereira la tiró afuera Punto, 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 punto Punto Para Bell Leito Vamos a aclarar la jugada anterior Mayra Westergaard Westergaard le pega Westergaard se le queda Esa pelota en cancha de Bell Punto para Boca Una gran defensa de Boca Campo de Bell para jugar Westergaard le pega en la cara Le pega en la cara Pereira Punto, punto, punto Para Bell 20-15 Pegó en el bloqueo Y afuera va Vicky Granado Al saque Tranquilidad Fundamentalmente la tranquilidad Con tranquilidad ¿Qué pasó? ¿Por qué le protestan tanto a línea? No entiendo qué le protestan Si fue un... Adivinó el salto Allí va Galeano con Flor Aguirre Sí señor No llegó No llegó Nadie Punto, punto Para Bell 21-15 Llega Vicky Granado Vendida Pero estaba muy atenta Sosa Arriba Punto para Boca 21-17 Oscar 21-18 21-18 Tres puntos de diferencia Minuto pedido por Enrique Mendes Paz Sí señor Mendes Paz pide minutos Yo también Descansamos un poquito la voz Ya volvemos Allí va Granado Juega Galeano con Busquets La encontraron arriba Punto para Boca 21-19 Siguen siendo ahora dos los puntos Saca Segui Se va afuera Otra vez Segui nos regaló un puntito Un momento importante De la noche 22-20 Un respirito Para que... ¡Oh! Ahí está ¡Ajá! Cómo le gritó la gente Sintió la presión ¿Eh? Julia Bennett al saque 23-22 Bell Real Saca Bennett Adentro, 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 adentro Lo dejó pasar Gaido La dejó pasar Gaido Fue buena, fue buena Bien por Julia Bennett 24-22 20-22 Ganado Curatola con Acosta Se prepara Acosta Se paró, se paró Ganó Bel Ganó Bel Se paró, se paró el público Ganó Bel Ganó Bel ¿Cuál eran los dos partidos? De sus jugadoras Un gran partido Del equipo de nuestra ciudad Hoy no hubo discusiones Lo pasó por arriba Más allá de que Boca con mucha garra Por allí lo emparejó Pero fue arriba siempre Dominó siempre el juego Y con mucho temperamento Y con una costa increíble Le ganó el partido a Boca Le sacó el invicto Y es el único escolta que tiene Banco Nación Sí señor, tengo tiempo Voy a estudio Mientras se preparan las notas aquí Vamos Bel Ha ganado los dos partidos Este weekend Que era muy difícil Le ganó A Gimnasia de Grima Le ganó a Boca Los dos equipos Se reforzaron para esta liga Acá 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 A Gimnasia de Grima Le ganó a Boca